Después de casi tres años de pandemia, regresa la Feria Comercial Expolguín 2023. Las pretensiones de esta decimosexta edición del evento quedaron claras desde la propia inauguración, al erigirse como una plataforma de negocios para empresarios nacionales y extranjeros, estimular los encadenamientos productivos y tributar al crecimiento del país desde el desarrollo territorial. La cancelación de un sello postal rememorativo por los 60 años de la Cámara de Comercio de la República de Cuba antecedió a la apertura del área expositiva, donde cerca de 70 entidades de diferentes sectores y formas de gestión exponen lo mejor de sus productos y servicios, aunque en total los participantes rondan el centenar. Las primeras jornadas siempre son las más dinámicas, donde se descubran las nuevas oportunidades que existen en cada uno de los estanes, sobre todo los expositores son los de mayor nivel de actividad, porque tienen la oportunidad de visibilizar aquellos bienes y servicios que son de interés para los participantes. Ha sido muy dinámico el sector de la alimentaria, tanto la producción nacional como los productos que se encuentran en exhibición de importación. Mucho público a partir de la representación que hemos realizado acá en el stand. ¿Se aprovecha un espacio como este? Sí, cómo no, es un espacio para socializar los resultados que se están teniendo, los productos que se tienen y además para dar a conocer las diferentes oportunidades que brinda la empresa en cuanto a producciones de bienes y servicios. Durante cuatro jornadas, Expolguín 2023 acogerá intercambios, rondas de negocios y un amplio programa científico. Son propósitos de este evento que ya se postula como una de las bolsas comerciales más importantes del país. Desde Holguín Iván Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.